Música Ubicado en la cima del cerro El Chimalhuache, el planetario digital de Chimalhuacán, es el único del país equipado con tecnología de punta y el segundo más importante de México y América Latina. Su objetivo es acercar a niños y jóvenes de la zona oriente del Estado de México a la ciencia y la tecnología. Música El planetario digital de Chimalhuacán cuenta con el respaldo de diversión digital que cuenta con una capacidad para 220 personas. Está equipado con tecnología 4K y audio envolvente 3D, que permite proyecciones más reales así como tres salas para exposiciones temporales y cuatro permanentes. Durante su estancia, los visitantes podrán apreciar réplicas del robot Curiosity, que explora Marte, cohetes, el sistema solar, así como mirar el sol a través de telescopios que permanecen al exterior del recinto. El planetario digital de Chimalhuacán cuenta con el respaldo de diversos institutos para la divulgación científica, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Agencia Espacial Mexicana, que abre sus puertas de martes a domingo en un horario de 10 a 17 horas. Con información e imágenes de Iván Santiago Marcelo, Notimex. Notimex